La Universidad Tu amor es imposible Mejor dejarlo Mejor dejarlo así Mejor dejarlo pasar Tiene que llegar tu amor No suframos más Tiene que llegar tu amor No suframos más Tu juventud me da miedo Si a nina mía No aguanto más Te veo en todas partes En cualquier lugar Si a nina mía No aguanto más Te veo en todas partes En cualquier lugar Si a nina mía Déjemoslo ya Mejor eliges a otro Y comparar la edad Yo te quiero mucho Pero es tarde ya Yo te quiero mucho Pero es tarde ya Ay, si a nina Es tarde ya No me hagas sufrir No me hagas sufrir Dejémoslo ya Cuando las niñas siguen La vida es larga Ya hay mucho que andar Busca otro refugio Y vuelve a empezar Busca otro refugio Y vuelve a empezar Anda, niña, sigue La vida es larga Ya hay mucho que andar Busca otro refugio Y vuelve a empezar Te queda mucho camino Y el tiempo volando se va Piénsalo bien Piénsalo bien Que él no se para Piénsalo bien Piénsalo bien Que el tiempo volando se va Piénsalo bien Piénsalo bien Que él no se para Piénsalo bien Piénsalo bien Que el tiempo volando se va